De todo el año hay solo una noche que logra convertir a promesas y estrellas de Hollywood en leyendas del cine. No te pierdas lo mejor de la entrega de los premios Oscar 2016, a continuación en TNT. El evento más importante de Hollywood comenzó con la alfombra roja de TNT, donde Axel Kuchewski y Lisa Echeverría entrevistaron a las grandes estrellas del cine. Es muy emocionante estar aquí, te tengo que decir. Sabíamos que es una película poderosa, que es una película que va cogiendo y va abrazando mentes y va abrazando corazones. Finalmente es una historia muy simple que tiene que ver con valores muy sencillos como es la familia, pero que al mismo tiempo son demasiado importantes como seres humanos. Fue una experiencia realmente maravillosa, gracias. Toda película es una gran aventura, es muy difícil de hacer. La ceremonia abrió con el comediante Chris Rock, quien por segunda vez fue el anfitrión de los premios Oscar. Si nominaran al anfitrión, no me hubieran dado el trabajo. Chile hizo historia al obtener su primer Oscar gracias al cortometraje de animación Historia de Unos. Esto es muy importante para nosotros. Gracias a todos. Un gran abrazo para todos. ¡Vía Chile! El mexicano Emanuel Ubezki ganó el Oscar por tercera vez consecutiva por The Revenant. Muchas gracias. Esto es increíble. Alejandro, muchísimas gracias. Por la misma película, Alejandro González Iñárritu ganó como mejor director. En su caso, fue el segundo año consecutivo. ¡Qué maravillosa oportunidad realmente de liberarnos de nuestros perjuicios! El color de nuestra piel debería ser tan irrelevante como el largo de nuestro cabello. El último premio para The Revenant fue el de mejor actor. Finalmente, DiCaprio obtuvo su tan esperado Oscar. No dimos el planeta por sentado. Yo no doy esta noche por sentado. Muchísimas gracias. El Oscar a Mejor Actriz fue para Brie Larson por su papel en Root. Gracias a los que fueron al cine. Gracias por ir al cine a ver nuestra película. Como conclusión de la noche, mientras Mad Max se llevó la mayoría de los rubros técnicos, The Revenant obtuvo tres de los premios principales. Spotlight a su vez recibió el premio a Mejor Guión Original y cerró la noche con la estacuilla más importante, la de Mejor Película. Muchas gracias. Muchas gracias. Acabas de revivir lo mejor de la noche más importante del cine, los premios Oscar 2016. Quédate y continúa disfrutando de las mejores películas, series y eventos en vivo aquí en TNT.